Hoy por la tarde, Oriental viajó a Atacuarembó y derrotó al Locatario por un tanto contra cero. El partido se jugó en el estadio Goyenola, Federico Modernel fue el árbitro. El centro de Charamoni, la chance clarísima para Agularte y Alberto Eiraldi se queda con el cabezazo. Charamoni, Vergés, Baltasar Silva, el arquero de Arrúa Barrena, The Wanderers, algunos de los jugadores nuevos del Tacua. El desborde de Gamarra y aparición solitaria de Totono Vaquero para marcar la apertura del Tanteador. Uno de los nuevos Totono, junto con Walt Baez, con Eiraldi, como decíamos, con Trinidad, el equipo de Villagra, que saca tres puntos bárbaros, un triunfazo de una cancha siempre complicada para todos los que van. Chucky Ferreira, el anterior, la pelota que pegaba en la parte externa de la red. Aquí el rechazo de Baez, se la lleva Totono, termina en gol, Totono y cerca del palo, era el 2 a 0. Le dimos muy buenos partidos a Oriental en la temporada anterior. Se iba arriba Tacuarembó en busca del empate. Le va a quedar a Vergés, la recepción es buena, pero achica muy bien el arco Alberto Eiraldi, directo responsable de que haya ganado Oriental. Ya no están los goles de Aldo Díaz, ¿no? En Tacuarembó.